¿Qué es el Acompañamiento que nos hiciste ayer? Desde Toledo, Madrid, León, Salamanca, Ávila, desde Ávila, y también quiero agradecer a todos el esfuerzo que hicimos, los que estuvisteis allí, el corte que nos hizo la policía, el incumplimiento del permiso que nos dieron, pero con todo esto hemos hecho bulla. Hemos hecho bulla para que estos políticos que no tuvieron piedad y que han causado tantas enfermedades y tantas muertes, que se den cuenta de que seguimos en la lucha. Esta lucha no va a parar y también lo que sí que os pido es que la próxima seamos muchos más, seamos muchos más en defender nuestros dineros, nuestros ahorros, nuestro sudor, como siempre digo. Tenemos que ser muchos más. Tenemos que llevar a más amigos, a más afectados que se están quedando en casa por las circunstancias que no sabemos. Pero bueno, también quiero deciros, y siempre lo digo, un recuerdo a aquellas personas que están cuidando a sus enfermos, a sus padres, a sus familiares enfermos y no pueden venir. Esas personas, pues bastante tienen con lo que tienen, de cuidar a personas que necesitan su ayuda. Pero los que podamos, tanto los familiares como los que estamos afectados y que por alguna causa, que yo creo que es que nos da vergüenza salir y decir que nos han robado su dinero. Que nos lo han robado, compañeros, nos lo han robado. Lo tenemos que recuperar porque es nuestro. Y también os digo una cosa. Estas cosas llegan a los jueces que están juzgando el juicio de Fórum. Estas cosas, yo creo que habrá algún juez con conciencia, con conciencia de lo que nos hicieron, de que ellos saben la verdad y que no la están diciendo. También pido a los medios de comunicación, si los llega este vídeo, que no digan lo que no es, que eso es mentir. Eso fue un robo político financiero y todos sabemos quién lo hizo y ellos también. Nos robó uno y los mintió otro. Ya sabemos todos quién son. También vi a muchas personas mayores que hicieron un gran esfuerzo en acompañarnos. Me he olvidado de los de Elche. ¿Los de Elche? ¿Os creíais que me había olvidado? Pues no. No. Especialmente a estos compañeros que vienen con el bombo, que se metieron más de 8 horas de camino. Y vamos, eso es un esfuerzo que hicieron que siempre estaré, yo personalmente, agradecido de ellos. Vuelvo ya a deciros que la próxima concentración y manifestación que hagamos, tiene que ser mayor. Y esa vez sí que vamos a cortar y le diremos a la policía que si nos tienen que dar porrazos que nos los den. Pero que estamos defendiendo una cosa justa. Y yo sé que entre ellos también tienen a familiares afectados. Bueno, parte de la policía está, digamos, de parte nuestra, entre comillas. Porque yo ayer hablé con una persona y me dijo que también habíamos escogido un mal día con esto que nos está pasando. Me refiero a lo de Cataluña. Pero yo no entro en política. La política nuestra tiene que ser recuperar nuestros ahorros. Agradezco también a Luis, Eduardo, Conchi y todos los demás que estuvieron aquí. Así que un fuertísimo abrazo, un abrazo fuerte para todos y en especial un beso para todas las personas enfermas que no pudieron asistir, pero que desde ahí lo están pasando fatal. Muchísimas gracias de parte de José María y que paséis un buen día. Hola, buenos días. Vuelvo otra vez. Me he recibido un WhatsApp de Conchi y en el WhatsApp pone que esta noche ha habido un señor que cogió una habitación enfrente en el hotel y esta mañana se ha presentado, las ha dado la llave y las ha dicho que se asearan, se ducharan y si querían el desayuno lo tenían pagado. Como veis, todavía quedan personas de buena fe, de muy buen corazón y en eso nos debemos de fijar. De que somos personas pacíficas y buenas y no queremos altercados de ninguna clase, únicamente recuperar lo que es nuestro y que se den cuenta de que estamos ahí luchando. A este señor en particular José María le da las gracias, pero gracias que él no se dará cuenta de cómo son de grandes, pero que le llegarán de alguna forma. Y me gustaría conocerle para darle un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.